celebración porque mi primera hija y de mi esposo José Alberto Lora Jochi estuvo de cumpleaños y celebramos a Sara en su cumpleaños número 12 estuvo compartiendo con algunos de sus amiguitos y amiguitas del colegio de sus primitos y pasamos un momento muy bonito y agradable como ella lo quería así que felicidades Sara papi mami te amamos toda tu familia también tus tíos tus primos te deseamos lo mejor que sigas creciendo en sabiduría en gracia en obediencia y que puedas lograr todos tus sueños felicidades para mi hermosa Sara Liz Lora Genao en su cumpleaños continuamos desde que